Al mofarse el hackeo del grupo Guacamaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en ningún país del mundo se está construyendo un tren de 1.550 kilómetros como el Tren Maya. Ni tampoco hay ningún país que esté reforestando un millón de hectáreas como lo hace su gobierno con el programa Sembrando Vida. En conferencia de prensa mañanera, López Obrador destacó que hay 440.000 campesinos en todo el país, que recibe cada uno 5.000 pesos mensuales por cultivar su tierra. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023, enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, se propone canalizar a la construcción del Tren Maya 143.073.3 millones de pesos, con lo que es la obra de infraestructura que recibirá la mayor proporción de recursos federales el próximo año. Un estudio de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República destaca que en total el gobierno federal propone asignar el año entrante 766.675.2 millones de pesos para la realización de programas y proyección de inversión, en cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales incluyen proyectos de infraestructura gubernamental, económica y social, así como sus programas de mantenimiento y adquisiciones. Para Noti 13, Arturo Palomares.